Crosmedelab es un laboratorio de creación de contenidos convergentes que se creó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá en el año 2015 y lo que busca básicamente es generar un punto de encuentro, un espacio donde estudiantes, profesores e inclusive la comunidad fuera de la academia se encuentre. De entrada es un espacio que parece muy tecnológico, tiene computadores, equipos PC, equipos Max, cámaras, un montón de cosas, pero a mi me gusta a veces quitarle un poco de hierro a toda esta tecnología porque Crosmedelab no es un espacio de tecnología, es un espacio de creación de historias que se apoyan en la tecnología para ser contadas de una mejor forma. Entonces todo este montón de equipos que usan toda la suite de Adobe con programas como Premiere, Photoshop, programas de la suite Office en la que escribimos contenidos, eso nada más son herramientas, herramientas que nos permiten al fin y al cabo a docentes, a estudiantes y a todo el equipo de trabajo de este espacio crear unas mejores historias. Es muy importante resaltar que Crosmedelab ahora, como sucede también en Cartagena, marca una pauta importante en la región, porque hasta el momento no había en la región un laboratorio de creación de contenidos convergentes, hay otros laboratorios de creación de contenidos pero con énfasis mucho más puntuales en lo audiovisual o en lo periodístico, pero un espacio que realmente conjugara, uniera en un mismo lugar, todo esto no existía. Entonces con la sede de Crosmedelab en Cartagena estamos empezando a poner piedras para que la región también empiece a mirar un poco más esas dinámicas. Entienda que hoy en día en la región, o en el mundo más que la región, se está contando de una nueva forma y que por tanto hay que conectarse con esa nueva forma de narrar. Yo siempre digo que Crosmedelab debe ser un espacio no solo conectado con la parte de tareas, trabajos y demás, sino sobre todo un espacio donde llegue gente que tenga cosas por contar, para que tenga cosas atrapadas en la garganta y pidiendo a gritos ser contadas.